El siguiente programa es para todos. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente de Andes. Estamos acá en el gimnasio Ser Activo y vamos a hacer el programa Actívate. Mi nombre es Hammer Marín, soy educador físico y soy entrenador personal. Y hoy les voy a dar una rutina muy especial para que la desarrollen tanto en sus casas como acá en un gimnasio. Bueno, hoy vamos a desarrollar una rutina de tren superior. Vamos a trabajar los bíceps, los tríceps, el hombro, el pecho, la espalda y toda la zona core que conforma el abdomen, los olíquos y la zona lumbar de nuestro cuerpo. Bueno, esta rutina va a traer muy buenos beneficios. Fuera de acá vamos a trabajar la parte cardiovascular, vamos a fortalecer nuestros músculos y nuestros huesos para que estén más fuertes y saludables. Bueno, esta rutina recomendarla hacerla mínimo dos veces a la semana para que sea algo constante y pueda dar buenos resultados a futuro. Ahora vamos a iniciar con la rutina. A mi lado tengo a mi compañero Juan Fernando. Él va a servir de modelo para desarrollar esta rutina tan chévere, tan importante para que la desarrollen ustedes en su casa. Así que Juan, vamos a empezar con un calentamiento, vamos a hacer una movilidad articular y a la misma vez nuestro cuerpo va a entrar en calor. Así que Juan, vamos a empezar con movilidad articular, a la misma vez un trabajo cardiovascular. Empezamos a abrir y a cerrar brazos. Muy bien Juan, dale, dale. Es importante que cada ejercicio de movilidad articular lo hagamos entre 15 y 20 segundos aproximadamente. Listo Juan, cambiamos al frente, vamos a rotar brazos. Muy bien, dale, dale. Con energía. Juan, vamos atrás, eso es, movemos. Si no tenemos un cronómetro de estos en la mano, podemos utilizar también nuestro móvil, nuestro celular. Recuerda que nuestro celular tiene cronómetro, ahí podemos llevar el tiempo, recuerda, entre 15 y 20 segunditos cada movimiento. Esto lo que hace es lubricar la articulación, calentar el cuerpo para que no suframos ningún tipo de lesión, para que estemos bien activos y bien predispuestos para la actividad física. Juan, al frente, vamos. Eso es. Vamos Juan, vamos, se mueve. Eso es. Cambiamos, vamos a los lados. Es importante en este calentamiento que el hombro no pase de acá, de esta parte, porque si subimos más ya estamos guardando la parte del mango rotador de nuestro hombro. Cambio Juan, vamos con bíceps, movernos. Eso es. Importante también, antes de empezar alguna actividad física, si lo vas a hacer en la mañana, comer alguna cosa antes de hacerlo. Nunca hacer actividad física en ayunas, obviamente comer algo liviano, puede ser una galleta, un cereal, algo que el cuerpo digiera rápidamente, una fruta. Nunca en ayunas, para que no nos vayamos a marear y el cuerpo tenga algo de energía para poder trabajar bien. Juan, arriba, hombro, va. Eso es. Como ven, estamos calentando todas las articulaciones en este momento del hombro. Una articulación muy importante, ya que si no la calentamos bien, una de las articulaciones que se puede lesionar más fácil. Ahora vamos a disponernos a calentar la parte inferior de nuestro cuerpo. Vamos Juan, rodillas arriba. Eso, bien activo. Es importante también que pongan unas músicas agradables, que les guste bastante, sea un reggaetón, sea electrónica, música bien moda, para que los anime, para que les crea un buen ambiente y así se motive más a entrenar. Duro Juan, arriba, eso es. Vamos Juan, estiro, va. Eso es. Cambia. Vamos Juan, vamos a recoger acá. Eso es. Va, eso es. Esto es una rutina para una perruna totalmente sana, que no tenga ningún tipo de lesión, ni de rodillas, ni de columna, ni de cadera, ni de hombros. ¿Sí? Totalmente sana. Ya cuando la perna tiene un tipo de lesión, ya toca hacer otra rutina, donde tengamos que restringir algunos movimientos que afecten esa parte que esa perna tiene lesionada. Juan, vamos sentadilla y arriba, va. Subo, vamos. Eso. Ah, sube. Eso es, vale, dale. La respiración muy importante, siempre inhalar profundo por la nariz, llenar los pulmones de oxígeno y volver a agotar por la boca. A medida que acabamos calentando, vamos subiendo la intensidad, la intensidad del calentamiento. Juan, vamos, esquipen, duro, arriba. Eso es. Cambio, Juan, va. Sube, 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 sube. Como ven, ahí vamos subiendo la intensidad, el ritmo cardíaco va subiendo, el cuerpo va entrando en calor. Cambio, Juan, lado, va. Sube. Sube. Eso es, Juan, duro, 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 intenso, intenso. Vamos, Juan, talones atrás, duro, rápido. Bueno, ahora hicimos un calentamiento, ya lubricamos muy bien la articulación, ya los músculos están calientes, predispuestos para hacer ya la rutina que nos corresponde. Ahora vamos a hacer un estiramiento. Al inicio de una actividad física, el estiramiento no debe ser tan prolongado, debe ser un estiramiento más bien rápido. Listo, entonces vamos, Juan, arriba, estira. Eso es. Cambia, vamos al frente. Más o menos entre 8 y 10 segundos cada estiramiento. Juan, vamos atrás. Eso es. Cambia, Juan, de brazo. Cambio, abro piernas, Juan, y giro. Eso es. Cambio. Cambio. Cambio, Juan. Cambio, Juan. Vamos abajo, piernas abiertas. No necesariamente tienen que tocar el piso, hasta donde su cuerpo sea capaz de llegar. Cambio, Juan. Cierro piernas y vuelvo hasta donde alcance. Cambio. Apoyo talón, toco punta de pie. Cambio. Vamos, Juan, atrás. Cambio. 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 Bueno, vamos a utilizar materiales muy sencillos, cosas que ustedes pueden tener en su caso. Acá en el caso tenemos un par de mancuernas. Estas son de 5 kilos cada uno. Si las tiene de menos peso no importa. Tenemos un este en su casa. Si no tienen un este podemos utilizar una escala o algún burrito altico que tengan en su casa. Y vamos a utilizar una colchoneta. Si no tiene una colchoneta puede utilizar un cojín o si tiene una sábana gruesa la puede poner en el piso. O sea, tenemos que ser recursos para hacer este tipo de actividad. Son cosas muy sencillas de conseguir. Si no las tiene en su casa las puede conseguir en un almacén deportivo. Listo. Entonces vamos a empezar con la rutina. Vamos a empezar con los grupos musculares más grandes que son el pecho y la espalda. Así que, Juan, vamos a hacer entonces una flexión de codos. Lo que conocen ustedes como lagartijas o flexiones de pecho. Listo. Y le vamos a incluir algo como un trabajo cardiovascular. Listo, Juan. Entonces empezamos con flexiones y tiramos piernas adelante y atrás. Ahí. Dos. Tres. En este caso vamos a hacer cuatro series de doce repeticiones. Vamos. Cuatro. Duro, Juan. Cinco. Duro. Seis. Siete. Ocho. Duro. Nueve. Diez. Once. Y doce. Para Juan. Bueno, acá vamos a hacer una variación. Si usted, si la perna tiene la capacidad de bajar con los pies totalmente extendidos, hacer la flexión de codos completa, entonces se puede ayudar con las rodillas. ¿Sí? De esta forma que vamos a mostrar acá. Juan, vamos. Eso es. Si apoyan las rodillas, si baja y así el ejercicio es mucho más fácil. Si usted no se acostumbra a hacer este tipo de actividad, lo puede iniciar así, de una forma muy básica, muy sencilla. A medida que usted va entrenando, su cuerpo adquiriendo más resistencia, más fuerza y así ya más adelante va a poder hacer la lagartija como tal, con las piernas totalmente extendidas. Bueno, ahora vamos a pasar a un siguiente ejercicio que es para espalda. Se llama remo con mancuernas. Entonces vemos acá, Juan siempre va a estar apoyado en el piso con las dos mancuernas y va a subir una mano y luego la otra, donde vamos a trabajar la parte dorsal y a la misma vez a fortalecer toda la zona del abdomen. Es un ejercicio muy bueno porque no solamente involucra la espalda, sino que también trabaja todo el cuerpo en general por la estabilidad que tiene que ejercer. Ahí está. Vamos a hacer cuatro series de doce repeticiones. dos, seis, duro Juan, siete, sube, ocho, intenso, vamos, nueve, diez, once, última, doce, descansa. Bueno, y acá hacemos una variación como lo hicimos anteriormente con la flex de extensión de codos. Si usted no es capaz de hacerlo con las piernas totalmente extendidas porque genera siempre mucha dificultad cuando uno no está bien entrenado, lo podemos hacer de esta forma, apoyado en las rodillas y sube ya los brazos normalmente haciendo un remo. Así es mucho más sencillo cuando estamos iniciando. La idea es iniciar ejercicios muy básicos, muy sencillos y a medida que vamos adquiriendo más resistencia, vamos haciendo más difíciles las cosas, más complicaditas porque nuestro cuerpo va a tener la capacidad de responder a ello. Bueno, ahora vamos a cambiar un entrenamiento ya de bíceps, sí, del brazo, donde vamos a combinar entrenamiento de bíceps, pero a la vez la vamos a meter un entrenamiento de búlpiz, sí, como les dije al inicio es combinar trabajo de hipertrofia, de fortalecer el músculo con trabajo cardiovascular. Vamos Juan, 3, duro, 4, arriba, 5, este es un poquito más cansón, o sea que hay que hacerlo más pausado si usted no tiene la capacidad física todavía para hacerlo. Si no es capaz de hacer las 12 repeticiones, entonces hace 8 o 10 repeticiones hasta donde usted se sienta bien. Vamos Juan, dos más. Última Juan, para. Bueno, acá ahora vamos a trabajar el tríceps, el músculo atrás del brazo y lo vamos a hacer una variación que es subiendo y bajando el estés, ya sabes, si no tiene un estés lo puede hacer en algún burrito que tenga en su casa o una escala alta que haya en su casa. Esto combinamos, trabajo como les dije cardiovascular, que es subir y bajar el estés y a la misma vez pues trabajamos la parte de la hipertrofia del músculo, que en este caso el tríceps. Recuerda que aquí le estamos mostrando pues cada ejercicio, la idea es que usted haga 4 series de 12 de cada ejercicio. Listo, en sus casas. Vamos Juan, 8, sube, 9, arriba, 10, cierrenme más los coditos, arriba, 11 y 12. Descansa Juan. Continuamos en el programa Actívate, ahora vamos con el músculo del hombro, acá lo estamos combinando con una sentadilla, la idea es que haya algo cardiovascular, intenso. La idea es tener la espalda bien recta, subir hasta donde el brazo te dé y juntar las mancuernas arriba. Vamos, 8, duro Juan, 9, el abdomen bien contraído siempre, bien firme esas piernas. Última Juan, para. Continuamos, acá vamos a hacer un ejercicio para el trapecio, músculo de la parte alta de la espalda, donde se inserta el hombro. Este ejercicio es muy importante porque trabaja este músculo, recuerda que el trapecio es uno de los músculos donde más se acumula el estrés en la persona, entonces es muy bueno que lo trabajen también para que se relajen y expulsen todo ese estrés que acumula la persona en esa parte del músculo. Ahí sube y baja un estela, ya como les dije en el inicio, es tratar de combinar trabajo cardiovascular con trabajo de hipertrofia. Vamos Juan. Igual, 4 series de 12 repeticiones este ejercicio. 8, arriba, 9, sube Juan, vamos, 10, arriba, 11, última, 12, para Juan. Listo, bueno, ya trabajamos todos los músculos en la parte superior de nuestro cuerpo, ahora vamos a tragar la zona core, que está compuesta por el abdomen, los líquidos y zona lumbar. Acá vamos a hacer unas planchas, ejercicio, uno de los mejores ejercicios que es para el abdomen, ya que trabajamos prácticamente todos los músculos del abdomen y es uno de los mejores para cuidar la parte de la espalda si tenemos algún problema en ella. Este ejercicio lo hacemos más o menos entre 15 o 20 segunditos y no tenemos casi pues la resistencia física, a medida que lo vamos haciendo día tras día más, adquiriendo más capacidad, entonces lo podemos extender más tiempo, 30, 40, 50 segundos, incluso hasta llegar a cargar peso en nuestra espalda para generar mayor resistencia. Ahí lo mismo, hacemos 4 series de 20 segunditos, perdón, entre 15 y 20 segundos cada uno. Bueno, acá vamos a trabajar los olicos, que son los músculos laterales de nuestra cintura, para que se guíen mejor. Bueno, acá Juana está haciendo un giro, está tratando de tocarse sus talones, estamos trabajando los olicos y a la vez también trabajamos el abdomen, pero actúa obviamente más en los olicos. Ahí también podemos hacer 4 series de 12 repeticiones. Bueno, y por último vamos a hacer un ejercicio para la zona lumbar, o sea la parte baja de la espalda, como vemos Juana está subiendo mano y pierna contraria, es un ejercicio muy bueno porque trabaja prácticamente toda la espalda, pero se enfoca más en la zona lumbar y en los glúteos y en los isquiotibiales, mejor dicho la parte atrás de nuestro cuerpo. Ahí también podemos hacer entre 12 y 15 repeticiones cada uno, ya que es un ejercicio que no es tan complicado de hacer. Y así trabajamos ya nuestra zona core, o sea toda la parte del abdomen, los olicos y la zona lumbar, que es una parte de nuestro cuerpo muy fundamental y si la tenemos bien fortalecida, podemos evitar muchas lesiones, hernias, lumbares, todo este tipo de lesiones que nos aquejan mucho. Listo, ahora para finalizar vamos a hacer dos ejercicios de trabajo cardiovascular, ¿sí? Ya como para dejar que los músculos se relajen y rematar con mucha intensidad. Un ejercicio muy fácil, lo pueden hacer en sus casas, como les dije en una escala, en un burrito, lo que tengan ahí cerca para subir y bajar. Esto lo podemos hacer por repeticiones o por tiempo. Podemos hacerlo, puede ser cuatro series de 30 segundos o cuatro series de 20 repeticiones. Ustedes ya ponen la intensidad, si sienten que todavía tienen buena energía, entonces lo hacen más intenso, si ven ya muy cansados lo hacen de una forma más suave. Eso es, Juan, 16, 17, duro, 18, 19, 20, descanso. Listo, y vamos con el último ejercicio, algo muy similar al otro, pero solamente que solo ponemos puntas de pies. Son ejercicios muy básicos, pero que nos van a ayudar mucho para la parte cardiovascular, que es muy importante, la parte de adentro, la parte de nuestro corazón, de nuestras arterias, hacen que la sangre fluya más rápido por nuestras venas. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, y para finalizar, ya vamos a hacer un estiramiento, entrada en calma, para que nuestros músculos se relajen, y terminemos con éxito esta rutina. Listo, Juan, vamos arriba. Esta vez el estiramiento es mucho más prolongado, al inicio nos hicimos entre 8 y 10 segunditos, esta vez lo hacemos más o menos 15 segundos, porque la idea es relajar los músculos lo mejor posible, esto evita que al otro amanezcamos un poquito maltratados, y evitemos algún tipo de lesión más adelante. Listo, Juan, vamos al frente. Vamos atrás. Recuerden la respiración, es muy importante para rendir mejor en cualquier actividad física, inhalar profundamente por la nariz, y exhalar siempre por la boca. Cambia. Si respiramos bien, evitamos que nos dé un viento, evitamos que la fatiga sea mayor, si respiramos bien, si oxigena mejor la sangre y nos recuperamos más fácil. Cambio, Juan, acá. Es importante también recalcarle la hidratación, siempre tener la botellita a la mano, estás hidratando constantemente, antes, durante y después de la actividad física. Cambia. Preferiblemente hidratarnos con agua, o si vas a usar algún hidratante especial, tratar de que sea bajo en azúcar, porque la idea es hacerlo de la mejor, de la forma mejor saludable posible. Cambia. 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 Pernas abiertas, tu paciente. Cambia. Punta piernas y vuelve y bajo. Cambia. 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 Cambia atrás. Cambia. Para. Bueno, acá finalizamos esta rutina, espero les haya gustado, espero la pongan en práctica en sus casas, y nos vemos una próxima. Muchas gracias. Curtin. No. 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 Aupan, la televisión de los andinos.